La fecha de encuentro ICE USA 2013 se acerca rápidamente y es un evento que no se lo va a querer perder cuando regrese al Orange County Convention Center en Orlando, Florida. ICE, la feria líder de los Estados Unidos para todos aquellos relacionados con la industria de la conversión de materiales flexibles como el papel, películas y materiales no tejidos, tienen su cita en la calurosa y siempre soleada ciudad de Orlando entre el 9 y 11 de abril del 2013. Este vínculo lo llevará a la zona de registro. ¿Quiénes van a asistir? ¿Qué tal gerentes de planta, compradores y encargados de proyectos, producción, gestión de compras, investigación y desarrollo e ingeniería, entre muchos otros? En el 2011, el 84% de los asistentes llegaron buscando nuevos productos y proveedores. ICE USA 2013 es el lugar ideal para hacer nuevos negocios. ICE USA 2013 atrae a profesionales con capacidad de decisión de los Estados Unidos y 40 países quienes verán más de 300 líderes y expositores de talla mundial. Cada aspecto vital de esta industria estará representado en la plataforma ideal para los profesionales de la industria de la conversión donde podrán presenciar y admirar el funcionamiento de la maquinaria en vivo en una gran manera para conocer clientes potenciales. Los socios de ICE USA ofrecen una educación expandida de la industria enfocada en la educación y sesiones técnicas. Para la muestra tenemos la sesión individuales, pregúntale a los experts, una muestra de tecnología en las salas de exhibición para compartir con colegas de la industria. Es el lugar ideal para establecer nuevas relaciones empresariales. Sea parte de ICE USA 2013 aquí en Orlando, Florida. Haga clic en el vínculo aquí abajo para registrarse ahora y ser parte de este evento entre el 9 y 11 de abril. Allá los esperamos. Gracias. 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 Gracias.